En medio de la crisis, las esperanzas de estos pequeños deportados desde Venezuela no desvanecen. Se me gusta con ellos. 300 estudiantes de instituciones educativas de Villa Rosario y Cúcuta recibieron con mucha alegría uniformes y estos kits escolares que les entregó la ministra de Educación Gina Parodi como apoyo humanitario a la difícil situación que están viviendo miles de familias en la frontera colombo-venezolana. Cuarnos y colores y lápiz. Estamos entregando lo que más necesitan los niños, los tenis que se dañaron, por ejemplo, al pasar el río, uniformes, kits escolares, para que los niños puedan sentirse como en casa. Varias madres acompañaron a sus hijos a recibir cuadernos, uniformes, entre otros útiles escolares, sintiendo aún más el apoyo del gobierno colombiano. Yo los invito a que vayan a la escuela, a matricular a los niños para que empiecen a estudiar. Y muchas gracias por todo, por los uniformes y todo. Estudiantes y docentes saben que después de la tempestad llega la calma. Mientras eso pasa, ellos disfrutan cada día lo que enseñan o aprenden en estas aulas del colegio. Y hemos trabajado con todos los cursos, llevándolos a los salones para que ellos se adapten y haciendo un trabajo especial en las mañanas y en la tarde cuando tenemos libre, vamos y subimos al refugio donde ellos se encuentran y jugamos con ellos, por eso la llamamos a hacer tareas y los tratamos para que no se sientan mal o no se sientan excluidos y diferentes. Por esta razón no hay justificación de que ningún niño o niña no asista a clase, pues en las aulas está el futuro de Colombia.